El conjunto canarista llegó a disfrutar de ventajas de más de 30 puntos en la segunda mitad. Un triunfo cimentado en el extraordinario acierto en los lanzamientos de tres. Con empate nueve en el marcador, Javier Beirán anotó tres consecutivos como preámbulo a una impresionante serie de 12 de 17. Tras los dos primeros cuartos, un 70% de efectividad que sepultó las opciones de victoria del conjunto de Luis Casimiro. El choque en el Santiago Martín de la Laguna comenzó con un igualado 9 a 9 en el primer cuarto. Eso sí, el Herbalife pronto se estancaría en su promedio anotador y justo lo contrario le pasaría al Iberostar con un Javier Beirán inspirado. Hasta nueve puntos consecutivos anotó el madrileño. La primera parte del encuentro se saldó con un 55-30 para el equipo tinerfeño. Beirán, Basiliadis y David White, autores de 32 de los puntos de los aurinegros. El Herbalife Gran Canaria anotó el sobreesfuerzo del miércoles en Eurocap con tres prórrogas y también echó en falta el juego de Albert Oliver, lesionado también el miércoles. El Iberostar por su parte se sobrepuso a la baja de Ponitka y firmó un encuentro para enmarcar sobre todo una primera mitad, en la que los tinerfeños anotaron 12 de 17 triples, un 60% de acierto, cuando su promedio esta temporada apenas había llegado al 40%, siendo el peor del ACB en este apartado. El Coraje y la casta de Xavi Rabaseda, el mejor del Granca, con 18 puntos, no fue suficiente y las distancias en el electrónico fueron con el paso de los minutos insalvables. Y la máxima ventaja del Iberostar llegó a estar en 34 puntos. El resultado final, 92-71, iguala a los dos equipos canarios en número de victorias en el ACB, 8. Y acerca un poco más la participación en la Copa del Rey al Iberostar Tenerife. Finalizado el partido, Fotis-Katsirakis a la Volvo en juego de los suyos. Además del gran porcentaje de aciertos en triples para Luis Casimiro, el Iberostar fue justo vencedor y afirmó que el haber disputado tres prórrogas ante el Asbel no es excusa para un equipo que en dos días vuelve a tener cita con la Euro Cup para medirse al Alba de Berlín. Yo creo que hemos salido con una intensidad tremenda desde el principio, luego esa intensidad yo creo que nos ha dado una confianza en el tiro que seguro que no es habitual para nosotros, no en esos porcentajes, pero bueno, yo creo que los chicos han sentido tan fuertes y con tanta confianza en ese momento en la primera parte que hemos metido todas, hemos fallado en las dos primeras y hemos metido luego dos de 14 triples. Tenemos que estar dolidos evidentemente porque tenemos nuestro orgullo y porque no hemos defendido como queríamos nuestro club en este sentido en un derbi súper importante, pero esto no para, tenemos el partido el día 2, o sea, lo que tenemos que pensar es en el siguiente cuando ya hemos jugado uno y no lamentarnos mucho de lo que traigamos hasta ahora detrás, porque no sirve de nada. Por zona mixta no pudieron pasar los jugadores del Herbalife que justo al término del encuentro se desplazaron hacia el aeropuerto para regresar a Gran Canaria, así que lo hizo Javier Beirán. Ayer acabó siendo el mejor valorado del encuentro y también se animó a hacer una lectura global de este 2017. Siempre he dicho que los derbis son muy bonitos para mí porque he tenido la suerte de vivirlo en los dos equipos, he jugado ya creo que son 10 con este y bueno, disfruto muchísimo jugándolo por como los vivo, por la afición que siempre apoya. Seguramente ha sido el año más bonito del club, yo lo he podido vivir pero de otra forma, desde fuera, para mí ha sido muy complicado, pues acabar así, jugando bien delante de toda la afición en un campo lleno. He tenido la suerte, como todos en el primer cuarto, bueno, la primera parte de que nos entrara todo, pero bueno, eso hay que buscarlo también. La jornada pintaba bien desde el principio de la tarde y quienes aún no tienen edad ni estatura para tirar a canasta buscaron otros entretenimientos. No se fienden el tamaño, que hay pequeñas seguidoras muy exigentes. Pero el Canarias al principio estuvo un poco flojo. El Santiago Martín empezó con un goteo de aficionados y acabó con largas colas para acceder al recinto. Sonaba bien la fiesta. Con gran rivalidad, pero siempre hermanos con la afición. Aficiones, hermanas, nada que ver, para mí un deporte y un ambiente mucho más sano. Una vez dentro, el ambiente no pudo ser más de gala, gradas llenas, coloridas y con mucha animación. Sí, espectacular, espectacular. Yo creo que la han disfrutado. Ha ayudado nuestro inicio, seguro. Que la gente lo ha disfrutado mucho. Fue el primer derbi canario para Fotis Cachicaris, mientras que Luis Casimiro sí está más acostumbrado. Tampoco faltó la solidaridad con una llamativa lluvia de peluches en el descanso. Unos juguetes para los niños de las familias más desfavorecidas. Aunque a algunos se les fue la mano con la fuerza. Ganar un derbi se canta así.